Y bueno, vean nada más las imágenes tan impactantes. Esto sucedió en San Pedro Garza García y en Nuevo León. Un automóvil chocó en contra de una base de concreto, salió volando encima de otros cuatro automóviles y acabó estampado en una tienda de conveniencia. Realmente imágenes impresionantes. Lo bueno es que no hubo ninguna persona que perdiera la vida, ninguna persona fuera del conductor, que terminó nada más con heridas leves, lo cual resulta increíble después del golpazo que se dio. Gracias.